Escúchanos en vivo por Mahalo y Dux, Discoteque 21 Horas, este sábado 13 de Marzo. Este es Juan Carlos DJ. Es el momento DJ, mezclas en vivo. Juan Carlos DJ, mezclando para ti. El Moon, satélite. Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las carras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las carras de ella. Bésame, háblame al oído y desmátame, recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame, recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame 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 al oído. Bésame, háblame al oído y mátame 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 al oído y ¡Suscríbete al canal! 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 Mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro, techo colorado Eso te sucede por enamorado Así gozando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!